De las de Kiki me estás saludí Olivistari mamá Amu yungkoma evita envadayotoro kolana Kwi tatufa la rimale nukunona mani ya we Kimpele nyuma mpwanya, kimpele kikoheri ye Kina mungkoma atiku malatua kinipachaena Kina mungkoma atiku ya ro mo nana Kina mungkoma atiku ya ro mo nana Kina mungkoma ati pirimu mwi nyuele Mwi nyuele, mwi nyuele, mwi nyelo nila hula male Kina mungkoma ati pirimu mwi nyuele Muinyele, muinyele, muinyele unile ulamale Juro amigu vosefala mwinto, etuadize kivosefala mwinto Yareka lesheni, homala tu Honado te tu eto imeimia, na amane somia we wirina Amigu mida, amigu mida Yareka lesheni, homala tu Muinyele, 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 muinyele Muinyele, muinyele, muinyele loli la ulamale Muinyele, 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 muinyele y la mola madre ralai 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 corta justi nas casas moces e garras usta tbc ya como que é neo i justi un libro no chega justi e nel ramon comatti perrimo muñuele 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 muñuelo ni la mola madre muñuele 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 muñuelo ni la mola madre muñuele muñuele Muñuele, Muñuele, Muñuelo ni la ola male Bongo a Martín, perremo Muñuele Muñuele, 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 Muñuelo ni la ola male